en este vídeo vamos a ver cómo utilizar sysprep paso a paso yo voy a hacer uso del hipervisor 2 de nombre virtualbox para poder crear la máquina virtual y así poder realizar todo este trabajo pero antes de eso vamos a utilizar algunas herramientas gratuitas que las podemos encontrar en el internet así que vamos a empezar en este momento lo primero que voy a utilizar es el simple vhd manager voy a ejecutar la versión de 64 bits y una vez que estemos aquí solamente le voy a dar un clic en este icono y aquí voy a crear el disco duro virtual voy a dejar en el formato vhd tipo de disco fijo y le voy a cambiar a 64 gigas luego de esto voy a presionar aquí donde dice crear y adjuntar y luego voy a guardar este disco virtual en alguna unidad como en este caso la partición f presión en guardar y aquí solamente tengo que esperar que este proceso termine puede ser un poco lento o rápido dependiendo el tamaño que se coloque a la hora de asignarle el espacio a esta unidad virtual o disco virtual más que todo ok ya ha terminado aquí de crear el disco virtual y en este caso voy hacia atrás y voy a ejecutar la herramienta park win installer esta herramienta me va a permitir es particionar este disco virtual e instalar los archivos de instalación de windows en este caso selecciono el disco número 4 el disco virtual de microsoft y aquí voy a seleccionar eliminar las particiones en el tipo selecciono wifi y en las particiones respectivas para el boot selecciono la letra s y para windows la letra w aquí en el tamaño del boot le voy a colocar 100 por este tutorial ya y aquí solamente basta con darle en ejecutar para que cree las respectivas particiones una vez que se crean las particiones voy a ver este mensaje se ha creado las particiones con éxito ahora voy a seleccionar el archivo install punto win que ya tengo aquí una imagen de windows 11 24 h 2 ya tengo montada y solamente voy a ir a la carpeta sources y al archivo install punto win voy a seleccionar luego de esto voy a marcar cuál es la edición que quiero instalar en este caso es la home sl para esta práctica voy a usar dism para el despliegue y luego presiono desplegar el botón le doy en sí y aquí nuevamente tengo que esperar voy a acelerar algunas partes de este proceso para no ser muy tedioso todo este este laboratorio esto es bastante rápido todo depende de dónde se haya almacenado el disco virtual para que termine de manera rápida el copiar todos los archivos ok como vemos ha finalizado el proceso y perfecto con esto cierro y el programa y desde aquí ahora lo que voy a hacer es abrir el virtual box y voy a crear una máquina virtual le voy a poner de nombre windows 11 6 voy a seleccionar donde quiero guardar esta máquina virtual para este caso la partición f o ustedes pueden dejar la ruta por defecto que les da el programa pero en este caso yo selecciono otra partición una unidad de estado sólido y es un poquito más rápido comparado a discos mecánicos luego de esto instalación desatendida aquí no hay nada que modificar en el hardware puedo modificar estos valores del procesador le puedo dejar aquí el valor máximo de 4 y en el disco virtual voy a seleccionar la opción que me dice usar un archivo de disco existente aquí voy a seleccionar el archivo que acabamos de crear con el simple vhd manager y como recordarán está en el disco f ok aquí lo vemos que tenemos el archivo voy a abrir seleccionó ese disco le doy aquí en seleccionar ok perfecto ahora sí le voy a dar en terminar una vez que esté configurado reviso aquí que en el puerto sata 0 este el disco virtual vhd y efectivamente ahora sí le voy a dar en iniciar esto prácticamente va a iniciar el sistema operativo desde ese disco virtual porque fue ahí donde nosotros copiamos los archivos de instalación de windows y particionamos el disco como tal aquí nuevamente aceleró esta parte para que no sea muy tedioso y vamos a ir viendo que como les mencioné todo depende de dónde esté almacenada esa unidad virtual el disco virtual para que pueda ser rápido o lento el proceso aquí prácticamente es realizar una instalación típica normal hasta que nos lleve a este momento donde nos pide que debemos nosotros configurar el tema de la región usuario y todo lo demás pero nosotros aquí lo que vamos a hacer es presionar las teclas control shift más f3 cuando hacemos esto vamos a entrar en el modo auditoría de sysprep para nosotros poder configurar el sistema operativo con aplicaciones y configuraciones aquí entramos en una cuenta de modo administrador que va a ser temporal y es aquí donde vamos a empezar nosotros a trabajar como vemos ha iniciado estamos con conexión internet esta ventana del sysprep simplemente la voy a cerrar y voy a dirigirme a el navegador para poder ingresar en init voy a hacer una selección de algunos programas que voy a instalar en este momento como puede ser un reproductor aim puedo instalar también un navegador como el firefox también puedo seleccionar el sumatra pdf y el fast stone ok creo que con esto sería todo al menos para este vídeo creo que no vamos a seleccionar también el 7z para no olvidarnos listo aquí espero que descargue el archivo una vez ya que se descargue voy es a darle clic derecho y proceder a ejecutar este instalador que va a proceder a ir configurando todas estas aplicaciones en modo desatendido es decir yo no voy a tener que interactuar con estos instaladores aparte de eso también voy es a limpiar el historial de este navegador para que no se queden estas páginas que he visitado y cuando ya instale el sistema operativo directamente no cargue y no se encuentren esas páginas ok porque todo lo que vayamos haciendo aquí luego durante la instalación vamos a poder tener esa configuración o esos archivos que vayamos creando como en este caso estas aplicaciones que se van creando en el escritorio una vez instalemos ya el sistema de manera normal también se van a crear ahí esos íconos en el escritorio esto también depende un poquito el ancho de banda que se dispone para que sea rápido o lento la instalación y la cantidad de programas que vayamos a instalar también con el ninite en este caso han sido programas bastante pequeños y no son muchos tampoco pero al menos para la práctica va a ser más que suficiente para poder visualizar como luego vamos a tener las mismas aplicaciones en una instalación normal aquí lo que voy a hacer es borrar el archivo de ninite para que no se encuentre disponible ok perfecto ya he terminado aquí de configurar ustedes pueden realizar los ajustes que deseen y luego de esto voy a ejecutar el símbolo del sistema en modo administrador y desde aquí voy a digitar los siguientes códigos cd porcentaje windeer porcentaje backslash system32 backslash sysprep una vez que ingrese a esa ruta voy a digitar sysprep luego el parámetro generalice luego ob y luego voy a digitar shutdown con esto vamos a apagar la máquina y generalizar sin ningún problema no voy a utilizar un archivo de respuesta en este momento porque el archivo de respuesta lo voy a utilizar más adelante ya durante la instalación del sistema para aplicar ciertos ajustes adicionales de igual manera si necesitas aplicar un archivo de respuesta desde aquí también puedes hacerlo ya tengo un vídeo aquí en el canal donde te muestro cómo realizar ese proceso aquí esperamos nuevamente el proceso puede que tarde bastante o poco tiempo dependiendo de la cantidad de programas dependiendo de la cantidad de configuración que hayas realizado en el sistema pero en este caso son aplicaciones bastante pequeñas y no son muchas por lo cual el proceso no va a tomar mucho tiempo si todo es correcto la máquina se va a apagar como en este momento estamos viendo se ha apagado y está lista para nosotros trabajar aquí lo que voy a hacer es abrir el WinNT Setup una vez que haya terminado todo esto y aquí me voy en el logo de Windows y selecciono la opción Local Windows Installation aquí me va a listar las unidades que tengo disponible y el sistema operativo actual Windows 10 y Windows 11 24 H2 Home SL que es lo que hicimos para poder nosotros capturar este esta imagen ok aquí simplemente voy a seleccionar donde quiero guardar el archivo en la partición F y le doy en capturar nuevamente esto va a tardar un poco pero al menos en mi caso no me tomó más de un minuto y medio realizar todo este proceso ya les menciono que depende mucho de las configuraciones los programas que hayan sido agregados para que lleve el tiempo que se pueda tardar todo este proceso y también para que el archivo install.win sea pesado o sea un poco pequeño el archivo en este caso va a tomar casi el mismo tamaño que un archivo install.win original que se utilizó para la instalación como tal ok ya ha finalizado el proceso aquí le voy a dar en aceptar y luego de esto cierro aquí el WinNTSetup y puedo visualizar que tengo ya aquí el install.win que lo acabo de crear en este momento con el disco virtual y otra carpeta del VirtualBox que utilizamos para esto luego voy a abrir el AnyBurn y aquí lo que voy a hacer es seleccionar el archivo de imagen que utilicé para instalar y realizar el sysprep y es ahí en donde yo voy a reemplazar el archivo install.win aquí voy a ingresar dentro de la carpeta sources y aquí voy a presionar el botón añadir si no puedo visualizar de manera correcta los archivos voy a cambiar la vista a lista luego de esto aquí ya voy a poder observar que puedo visualizar de manera correcta y seleccionar el archivo install.win como ven aquí pesa 5.7 a comparación de 5.2 que pesaba el archivo original luego de esto selecciono donde quiero guardar la imagen en este caso nuevamente el disco F y aquí le voy a colocar otro nombre a esta imagen como por ejemplo Windows 11 sysprep luego de esto le doy a dar en guardar y en crear espero un momento nuevamente ya que esto sería prácticamente el paso final de todo el proceso del sysprep que acabamos de realizar con esto ya vamos a tener nuestra imagen lista para poder desplegar en varios equipos no solamente en uno con todas las configuraciones que hicimos en el sysprep ok vemos aquí que ya está la imagen punto ISO pesa 6.3 gigas más o menos bueno 6.17 gigas y aquí lo que voy a hacer es eliminar esta máquina virtual porque ya no me sirve ya el sysprep voy a eliminar y voy a crear ahora una nueva máquina virtual le voy a poner de nombre Windows 11 sysprep aquí puedo ir viendo el nombre correcto o como yo prefiera poner en este caso le voy a poner Windows 11 pero mejor le voy a colocar Windows 11 sys test aquí en donde se va a ubicar esta máquina virtual nuevamente puedo yo bueno en este caso selecciono la imagen ISO desactivo la instalación desatendida y luego de esto nuevamente aquí en el hardware puedo cambiarle la configuración y aquí veo que prácticamente estoy seleccionando el disco de extensión propia del VirtualBox luego de esto simplemente le voy a dar en iniciar aquí una vez que ya empieza a iniciar el proceso solamente tengo que realizar ya la instalación he utilizado una imagen ISO de Windows 11 para esta prueba para esta demostración que me contiene un software de nombre EasySetupConfig así que en este caso voy a utilizar ese instalador porque me da la opción de poder realizar una instalación desatendida e ingresando algunos datos adicionales para que ya se configure todo y no tenga que hacer nada aquí puedo seleccionar qué es lo que quiero conservar qué es lo que quiero eliminar y luego de esto nuevamente es similar al Part Win Installer desde aquí nuevamente selecciono el disco como quiero particionar y creo las respectivas particiones donde se va a instalar el sistema operativo luego de esto ya que se crea voy a seleccionar la edición que en este caso es la única la Home SL y aquí usar Dism y reiniciar la máquina para realizar el despliegue de esta instalación como les menciono por esto fue que no apliqué un archivo de respuesta a la hora de realizar la generalización de la imagen si en el caso de que no hubiera utilizado este tipo de aplicación si hubiera visto la necesidad de aplicarle un archivo de respuesta para que luego en cada despliegue se utilice ese archivo pero en este caso aquí la herramienta Isis tab config ya se encarga de realizar todos los ajustes necesarios para que sea una instalación sin la intervención del usuario para automatizar el proceso más que todo ya si todo ha sido correcto la máquina aquí se reinicia esperamos nuevamente todo el proceso de la instalación del despliegue del sistema operativo y ya esperamos algunos pocos minutos al menos en el video vamos a ver que está acelerado para no perder como les menciono mucho tiempo y de paso vamos a ir viendo también que no va a pedir ninguna configuración va a ir mostrando algunas ventanas de PowerShell donde va a ir aplicando ciertos ajustes eliminando algunas aplicaciones Bloodwork en el caso de lo que yo seleccioné en el Isis tab config para no tener ya esa aplicación durante el primer inicio de sesión de la nueva instalación de Windows todo esto no lleva mucho tiempo como les menciono todo depende de donde haya sido creado esta máquina virtual donde se está almacenando disco mecánico o unidad de estado sólido para que el proceso sea rápido o no como vemos aquí la máquina tiene conexión a internet algo de lo que está realizando es este despliegue es de que no va a conectarse a buscar actualizaciones de momento ya que una vez que inicie sesión ahí sí vamos a ver que ya el equipo va a empezar a conectarse al internet para poder descargar actualizaciones y drivers mediante Windows Update como vemos aquí ya tenemos listo el despliegue de nuestro sistema operativo y aquí lo que va a realizar es otros pequeños ajustes adicionales que los aplica el Isis tab config y luego de esto para que se aplique todo esto voy a reiniciar el equipo luego de esto vamos es ya a poder revisar y ver las aplicaciones si se han quedado instaladas o no en este despliegue de Windows si realmente nos ha funcionado o no el haber realizado el CISPRE pero de momento está funcionando bastante bien como estamos observando no hay ningún problema no hay ningún error y listo aquí ya para poder visualizar un poquito mejor la imagen voy a seleccionar pantalla completa y de paso también voy a intentar cambiarle la resolución pero para esto necesito tener previamente instalado las herramientas del VirtualBox así que voy a proceder a instalar y luego de que se instalen también lo más preferible va a ser aquí reiniciar por última vez bueno esto es solamente por lo que estoy haciendo aquí en la máquina virtual ya si la imagen la despliegan en un equipo físico real pues tienen que obviar o ya no hacer estos pasos porque es totalmente innecesario ok bueno ahora sí ya tenemos aquí en toda la pantalla la imagen nuestro sistema operativo desplegado con CISPRE y vamos a saber también si la tienda nos está funcionando porque he visto en algunos foros que comentan que luego de hacer CISPRE tienen problemas con la tienda que no pueden instalar alguna aplicación en este caso voy es a seleccionar la aplicación WhatsApp y voy a instalar para ver si realmente se instala o no si tiene problemas o no a la hora de poder abrirse de igual manera así que bueno estamos viendo aquí que ya se ha comenzado a descargar el instalador y simplemente acelero un poco este proceso nuevamente y luego de esto ya que termine de instalarse voy a darle en abrir y veo que efectivamente está funcionando sin ningún problema y ya de aquí puedo empezar a revisar todas estas aplicaciones que instalé previamente en el CISPRE que ya las tenemos aquí en esta instalación aparte de eso bueno reviso aquí las configuraciones que seleccionan el Isis Tab Config para que no me instale el Bloodware al menos en esta instalación y listo eso ha sido todo espero que este pequeño video demostrativo esta práctica, este laboratorio pueda mostrarte algunas nuevas herramientas que quizá no conocías para poder realizar CISPRED para poder capturar la imagen o para poder generar ya el archivo ISO con el install.wim si te ha gustado no te olvides de dejar un like un me gusta dejar un buen comentario y que estaremos leyendo para traerte nuevos videos y nuevo contenido aquí en el canal y ya están aquí en el canal y un buen klub 아니면 o el do do el Gracias.